Sí. Perfecto. Pues antes que nada quiero agradecerles mucho a todos ustedes, a Raúl, por su amistad e invitarme a estar aquí con ustedes un ratito para platicar de estos temas que son, pues la verdad, muy interesantes en términos de las diferentes nuevas modalidades de imaginología en retina y vamos a hablar básicamente de estas tres que estoy poniendo aquí y una cuarta al terminar esta primera presentación, que es la microperimetría. Y todo esto realmente, cada una de ellas que vamos a ir repasando, pues tiene que ver con lo que en realidad, pues ahora es el abordaje o el acuerdo que tenemos la mayor parte de los que nos dedicamos a retina, que ya no funciona una sola modalidad de imagen para entender la complejidad de lo que es la patología retiniana y el abordaje multimodal, pues es verdaderamente el camino a seguir. Es decir, no hay, no la angiografía solo, no el OCT estructural nos puede dar un diagnóstico integral. Son muy pocos en que son lesiones patognomónicas. En la gran mayoría de los casos tenemos que hacer un abordaje de varias modalidades de imágenes para poder tener una idea de lo que está teniendo el paciente. Entonces, de varias que hay, obviamente, en el área de la retina, empezaremos con resaltar un poquito la importancia de la imaginología en infrarrojo. ¿Y cómo entendemos la imaginología en infrarrojo? En esta serie de gráficas aquí, de diagramas de lo que sería un corte de la pared de globo ocular, de la retina, particularmente a nivel de la coroides, pues vemos en la parte de abajo la zona roja que correspondería a la coroides y la coriocapilar. Luego una capa ahí café de células cúbicas que estaría representando el epitelio pigmentado de la retina. Y después, como ustedes ya lo reconocen ahí, lo que correspondería a la capa de conos hasta la superficie, que sería la membrana limitante interna, y en azules sería lo que sería el vítreo. Cuando nosotros irradiamos a la retina con una cierta longitud de onda, en este caso que estoy poniendo aquí con la longitud de onda del azul, esta longitud de onda corta del azul, pues lo que por su propia longitud de onda solamente nos ilumina o es capaz de distinguir lo que ocurre en la superficie de la retina. Entonces, toda la imaginología que tenemos con esta imaginología en la longitud de onda del azul, pues básicamente nos debe de servir para poder observar alteraciones que se encuentran en la superficie de la retina, como la fotografía que vemos aquí. Si nosotros combinamos esto, o analizamos lo que ocurre cuando irradiamos la retina con una longitud intermedia del espectro visible, es decir, la longitud de onda del verde, pues esa es una longitud de onda un poco mayor, que lo que nos permite es entrar a todo el intersticio de la retina. Y el tipo de imagen que vemos en este caso, pues nos ayuda a ver precisamente alteraciones que se encuentren en todo el tejido estructural de la retina. Y finalmente, cuando nosotros, que es lo que nos vamos a concentrar ahora, irradiamos a la retina con una longitud de onda cercana al infrarrojo, pues por su propia longitud más larga nos permite tener una profundidad mucho mayor que nos permite llegar poquito adelante del epitelio pigmentado de la retina. Pero la gran ventaja entonces de esta longitud en infrarrojo es que al pasar por la parte superficial, el intersticio de la retina y llegar a las capas profundas, pues en una sola modalidad de imagen nos permite ver precisamente alteraciones que ocurren en todo el espesor de la retina. Estas tres imágenes clínicas, que están en blancos y grises, obviamente, si atendemos, por ejemplo, a los vasos sanguíneos, pues nos vamos a dar cuenta que es el mismo ojo, pero vemos particularidades distintas en cada una de ellas. Y la gran ventaja del infrarrojo es que nos permite ver desde alteraciones que ocurren en la superficie hasta alteraciones profundas a nivel del epitelio pigmentado de la retina. Y vamos a ver algunos casos interesantes de cuándo puede ser útil este abordaje como una herramienta más del abordaje multimodal. Esto aquí todos podemos reconocer perfectamente que pues es una angiografía con floreceína, como dice ahí, y que superó nasal a la fobia, pues hay un área difusa, tenue de hiperflorescencia, que corresponde a un paciente con una coroidopatía cerosa central. Entonces aquí podemos ver que es el punto de fuga, es un paciente que se queja con las respectivas metamorfopsias, pero la angiografía con floreceína, que es, digamos, por el tiempo que lleva en el armamentario diagnóstico del retinólogo, ¿verdad?, desde los 60's, en que Novotny y Alvis la describieron en Circulation. Esta angiografía pues nos permite ver el punto de fuga, pero no nos permite ver realmente el área que pudiera estar siendo afectada por la exudación que existe ahí. Y si yo hago una imaginología en infrarrojo, pues perfectamente puedo ver toda esta zona de un gris más intenso, que es precisamente el área que tiene el líquido y que está afectada. Entonces, vamos viendo cómo son muchas veces imaginologías que son complementarias, particularmente en el caso de las cerosas centrales, por la facilidad de uso, por la practicidad y alcance. Y esta tendencia que en muchas patologías, en mi concepto, hay de ir dejando de hacer angiografías con floreceína, pues a veces nada más nos quedamos con la pura tomografía. Pero muchas veces en la tomografía también nos queda corta para poder entender en una sola imagen, como la que vemos aquí, toda el área afectada por el líquido. También ese subuso que hay actualmente de la angiografía con floreceína, pues no nos está permitiendo en los casos de, por ejemplo, de cerosa central, que es este que estamos viendo aquí, pues de los puntos de fuga. Y eso, ¿por qué es importante? Porque si usamos tratamientos actuales que son altamente efectivos para esta patología, como es el láser de micropulsos, pues este tiene que ir dirigido precisamente a los puntos de fuga. Veamos este otro caso. Este otro caso de una paciente de 68 años, donde vemos perfectamente con la angiografía con floreceína, pues todos estos puntos hiperflorescentes que están alrededor de la fobia, que es un paciente con degeneración macular relacionada con la edad. Esta es la información que nos daría el abordaje exclusivamente con la angiografía con floreceína. Si yo le hiciera una foto de lo que llamamos aneritra, que es la que les dije que está en la longitud del azul, pues lo que nos permite ver es otras alteraciones que no podemos ver en la angiografía con floreceína. Y aquí claramente ustedes pueden apreciar, pues, todos esos pliegues que se encuentran principalmente en la parte superior y en la parte temporal de la fobia, que pues son pliegues que corresponden muy seguramente a una membrana epirretiniana. Y si yo hago solamente la angiografía con la imagen en infrarrojo, pues esta capacidad de ir desde las capas superficiales de la retina hasta las profundas, pues nos permiten ver todas estas estructuras que ambas, la angiografía con floreceína y la aneritra, nos permiten ver. Es decir, esas lesiones más claras que se encuentran en la parte inferior temporal y temporal de la fobia que correspondían a las drusas que vemos aquí en la floreceína, pero también nos permite ver los pliegues que hay de la membrana limitante. Acá en esta otra fotografía, pues también con floreceína, que es el comparativo forzoso necesario, pues vemos ahí perfectamente este paciente que tiene una neovascularización coroidea de tipo o clasificada clásica desde el punto de vista angiográfico, es una membrana tipo 2. Igual, pues vemos la lesión, un halo oscuro, hipoflorescente, perelesional, que probablemente pudiera corresponder a algo de hemorragia, pero también de nuevo haciendo exclusivamente angiografía con infrarrojo, podemos ver perfectamente las mismas características, la misma ubicación de la membrana neovascular e incluso el área adyacente que está afectada por exudación del líquido de este complejo neovascular. Entonces vamos viendo que en muchos casos, por ejemplo, donde sí necesitamos hacer angiografía, pero que nos es imposible por características peculiares que tuviera el paciente, debemos de tener esto como una de las herramientas más importantes. Ahora, la gran ventaja de la imaginología en infrarrojo es que dependiendo de la tecnología que estemos utilizando, pues nos permite combinarla con otras cosas. Muy frecuentemente utilizamos la imaginología en infrarrojo en combinación con la tomografía estructural. Ahora vamos a hablar un poquito de imágenes de autofluorescencia. Las imágenes de autofluorescencia verdaderamente han ido cobrando cada vez más importancia en el manejo de muchas patologías maculares. Es una nueva modalidad de imagen que ya no está nueva y vamos a ver que pues esto en realidad lo que es nuevo es el refinamiento y la capacidad de los equipos para poder tener mejores imágenes y imágenes analíticas, como vamos a poder ver de la autofluorescencia, pero que nos brinda mucha información. Si nosotros comparamos este mismo caso del lado izquierdo, una fotografía a color, pues sí vemos todas estas lesiones, estas drusas que están alrededor de esa zona central de atrofia geográfica, donde podemos ver los vasos coroideos, incluso esclerosados al fondo, pero es muy evidente cómo del lado derecho el uso de la autofluorescencia nos permite perfectamente distinguir las zonas que ya no hay vitalidad de la retina por pérdida del epitelio pigmentado de la retina, como lo vamos a entender en un momento. La autofluorescencia es un fenómeno que ocurre normalmente en la naturaleza. Ahora, debemos de recordar que la definición de la fluorescencia o el efecto de la fluorescencia se da en los materiales, en las sustancias que cuando son irradiados en una cierta longitud de onda, la luz que emite y que refleja esa substancia lo hace en una longitud de onda superior. Siempre ese es el efecto de la autofluorescencia. Se excita el material en una longitud de onda y la emisión de esa excitación es en una longitud de onda diferente, siempre superior. Como en el caso que estamos viendo aquí de este material de cuarzo, donde que es verde, pero cuando lo irradiamos con la luz apropiada, nos va a dar el fenómeno de autofluorescencia. También esto ocurre no solamente en materiales, sino ocurre, por ejemplo, como pueden ver aquí, en estas medusas, donde son de un cierto color y cuando tenemos una longitud de onda, en este caso del azul, pues es capaz, son capaz toda su estructura, de emitir en efecto en otra longitud distinta a la que tenemos. Inicialmente, la única descripción que hubo mucho tiempo, mucho tiempo hasta que la tecnología fue mejorando, de autofluorescencia era pues un hallazgo que inicialmente se vio en esta patología que ustedes están reconociendo, que son las drusas del nervio óptico. Y eso se dio cuenta porque cuando iban a hacer angiografía, cuando ya uno está puesto y pone los filtros adecuados para hacer la angiografía y poder captar precisamente la fluorescencia, antes de inyectar, se daban cuenta que en el nervio óptico pues había cosas que estaban hiperfloreciendo sin tener el paciente fluorescina aún en su sistema. Por eso se llama autofluorescencia. Ahora bien, para poder tener este tipo de imagen hay dos grandes grupos de tecnología. La que nosotros usamos es la oftalmoscopia de barrido con láser confocal, donde una sola longitud de onda excitatoria dada por láser es la responsable de ambas longitudes, la excitatoria y la que tenemos de regreso. La gran ventaja es que los sistemas con focales nos permite tener una definición muy alta por poder filtrar todas las demás imágenes que son difractadas a niveles distintos del que queremos nosotros evaluar y que tenemos un procesamiento de la imagen en tiempo real. La otra tecnología que se puede utilizar, que también es común, es en cámaras de fondo modificadas y para modificarlas tenemos que modificar varias cosas, tenemos que tener varios anchos de onda para las dos longitudes, la excitación y la emisión y son un poquito más laboriosas en cuanto a poder tener una buena técnica porque tenemos que estar jugando mucho con el contraste y el brillo manual. Entonces, ¿cómo se da o por qué se da y cómo podemos interpretar precisamente la autofluorescencia? La autofluorescencia, cuando se empezó a descubrir y a mejorar estos sistemas, nos dimos cuenta que en la retina solita siempre tenía un cierto nivel de normo autofluorescencia que es ese gris que vemos. Y ese gris viene a nivel del epitelio pigmentado de la retina como estamos viendo nosotros aquí, donde recordamos que una de sus funciones más importantes es precisamente la de la fagocitosis de los segmentos externos de los conos. Y esta fagocitosis, pues lo que hace, aquí está en una vista por arriba del epitelio pigmentado de la retina, es que ese procesamiento de los fagosomas, pues lo que va a dar como consecuencia es el acúmulo del elemento de desecho que es la lipofusina. La lipofusina contenida en los gránulos que se encuentran dentro del epitelio pigmentado de la retina, son los responsables de la autofluorescencia en esta longitud de onda. Y si recordamos entonces que la causa y el origen es lipofusina dentro del epitelio pigmentado de la retina, entonces estamos hablando que es un tipo de imaginología que nos habla del aspecto funcional, sano o no, del epitelio pigmentado de la retina y lo que esto implica. Por lo tanto es un indicador importante de la actividad metabólica del epitelio pigmentado de la retina. La localización, la ubicación de los gránulos de lipofusina, como podemos ver en estas imágenes de inmunohistoquímica, es precisamente que se va acumulando en la periferia del citoplasma a lo largo del tiempo y este acúmulo pues obviamente va aumentando con la edad. Aquí en esta composición podemos ver arriba a la izquierda una micrografía electrónica de transmisión donde podemos ver por un lado abajo la membrana basal del epitelio pigmentado de la retina, en la parte de arriba se logra distinguir las plicas o las microplicas que es la especialidad de membrana que tiene el epitelio y en el centro pues todos estos espacios circulares que tienden a confluir que serían los gránulos de lipofusina. Arriba a la derecha son tres cortes precisamente también con inmunohistoquímica de retinas donadoras de sujetos de 9 años, de 43 años y 97 años y podemos ver claramente como la señal amarilla que es la señal de la lipofusina en este caso pues va aumentando conforme va aumentando la edad y abajo a la derecha pues se ve muy de forma muy interesante en una micrografía electrónica de barrido lo que sería la célula cúbica que vemos ahí donde a través del citoplasma celular protruyen todos estos gránulos llenos, llenos de lipofusina y lo que vemos arriba pues son las microplicas esos como pelitos que salen ahí del epitelio pigmentado de la retina. Entonces la cuestión es que recordando esta relación del origen de la autofluorescencia en esta longitud de onda porque es en la longitud de onda de 488 nanómetros podemos usar o hacer autofluorescencias en otras longitudes de onda que están en investigación en longitudes de ondas mayores pero en esta de aquí la onda excitatoria es de 488 y la lipofusina regresa en la onda en una longitud de 500 nanómetros. Esa es la relación entre excitación y emisión. Aquí pueden ver ustedes por ejemplo en el caso de la tecnología que usamos nosotros tanto en la ceguera como en el consultorio en la clínica es que el promedio y el sistema de mejoramiento de la imagen al estar alineadas y promediadas pues nos pueden dar imágenes de muy alto contraste como podemos ver a la derecha a diferencia de imágenes simples como es la que tenemos del lado izquierdo y como esto se hace en tiempo real eso que vieron que se ajustó ahorita en la pantalla es precisamente el procesamiento y el promedio tomado exactamente en el mismo lugar en este caso únicamente con 20 imágenes y pues es lo que nos da a la hora de hacerlo ahí. tenemos que aprender a describir las características de la autofluorescencia primero ese todo lo que vemos fuera del centro de la fóvea ese gris claro que vemos ahí es lo que nosotros nos llamamos normo autofluorescencia y el centro de la fóvea de la de la mácula ahí siempre o deberá de ser así debemos de tener un centro un anillo que es hipo autofluorescente y esa hipo autofluorescencia está dada por el depósito selectivo que tenemos ahí de luteína ceasantina y mesoceasantina que actúan como precisamente antioxidantes y bloqueadores ahí de la longitud de onda del azul y el pigmento mácula a final de cuentas la mácula se llama mácula por ese pigmento pardo dado por estos tres componentes que acabo de describir ¿por qué vemos nosotros los vasos sanguíneos en negro? esa zona negra lo que vemos del gris claro que les dije generalizado lo que está más oscuro llamaremos hipo autofluorescencia lo que está más claro le llamaremos hiper autofluorescencia entonces los vasos sanguíneos mayores de la retina que viajan en las capas internas de la retina bloqueando por abajo el epitelio pigmentado de la retina pues hace que no podamos ver la normo autofluorescencia del epitelio pigmentado la retina que está por debajo de esos vasos sanguíneos por eso los vasos sanguíneos en este tipo de imagen se ven negros entonces por ejemplo ¿qué nos va a variar esta normo autofluorescencia del epitelio pigmentado que está representado ahí por esa banda café con los gránulos de lipofusina? pues uno ya vimos el pigmento macular segundo algo muy importante que podemos tener es en patologías por ejemplo en sangre si nosotros tenemos sangre intrarretiniana pues como está pre-epitelio pigmentado de la retina pues son zonas que nosotros veremos hipoautofluorescentes a diferencia por ejemplo de sangrados que están por debajo del epitelio pigmentado de la retina donde la autofluorescencia no se verá afectada veamos este caso clínico vemos aquí en esta fotografía clínica pues un complejo neovascular grande que tiene dos tipos de sangrados un sangrado subretiniano que es el que vemos ahí y como es subretiniano está por arriba del epitelio pigmentado de la retina y por lo tanto en la autofluorescencia del lado derecho lo vemos completamente negro y este otro zona que tenemos aquí que es un sangrado subepitelio pigmentado de la retina su correspondiente anatómico en la imagen de autofluorescencia pues no vemos ningún cambio lo vemos norma autofluorescente porque está respetando el epitelio pigmentado de la retina otra cosa que nos permite ver obviamente o inferir o depende de la patología las zonas de hipoautofluorescencia es la pérdida de los fotorreceptores cuando no por sangre no por bloqueos externos como lo acabamos de ver por sangre sino porque el epitelio pigmentado de la retina se ha muerto como en distrofias o en la degeneración de la mácula pues ya no existe el epitelio ya no existe la lipofusina y entonces pues de forma subsecuente se muere el resto de las neuronas los fotorreceptores por degeneración valeriana entonces ahorita vamos a ver este ejemplo precisamente como las zonas completamente negras pues son zonas no solamente de pérdida del epitelio sino son pérdida de la de los fotorreceptores y esto como lo comentamos pues esto va aumentando con la edad aquí en este estudio donde podemos ver en el eje de las X los años y por el otro lado el número de la cantidad de la hipofusina pues vemos como hay una clara relación que a mayor edad pues mayor aumento de los gránulos de la hipofusina e incluso en los pacientes arriba de 50 años si nosotros comparamos pacientes que no tienen degeneración macular y que tienen degeneración macular pues hay una diferencia estadísticamente significativa en esto entonces el uso de la autofluorescencia pues es variado lo podemos usar en distrofias de retina varias de ellas como vamos a ver aquí por ejemplo en esta distrofia macular donde vemos claramente el borde precisamente de esta lesión aquí en tiro de blanco y muchas de estas lesiones en varias distrofias maculares pues exactamente el borde donde está aumentando la distrofia como vemos aquí casi siempre es hiper autofluorescente y esto se supone que es por un estrés metabólico del epitelio pigmentado que antes de morir empieza a producir mucho más de hipofusina probablemente la enfermedad donde lo más lo usamos de forma más cotidiana es en la degeneración macular y específicamente en la degeneración macular atrófica y aquí por ejemplo la correlación directa con la tomografía estructural pues es directa si nosotros vemos arriba a la izquierda en la fotografía clínica hay dos segmentos mucho más que tengo ahí en verde que son los que corresponden acá abajo en esta zona de aquí donde ya no hay epitelio pigmentado y entonces por eso en la imagen de autofluorescencia se ve completamente negro y esa zona pequeña zona gris entre las dos zonas de atrofia pues todavía hay uno que otro epitelio pigmentado hay célula que está ahí ya muy reducido de tamaño pero que seguramente sigue teniendo la hipofusina porque nos está dando señal en la imagen de autofluorescencia ¿no? ¿para qué nos puede servir esto? obviamente para monitorear tratamientos por ejemplo en los nuevos que están viniendo que estamos realizando con los estudios de inyecciones para atrofia geográfica o en el simple control de pigmentos maculares cuando estamos dándole a los pacientes de luteína y obviamente el seguirlo a lo largo del tiempo pues nos va a permitir cuantificar diferentes variantes genéticas muchas veces en correlación que es una de las cosas que estamos haciendo porque muchos pacientes que empiezan con este tipo de atrofia geográfica pues tienen una correlación hay unos que son progresores muy rápidos y otros que son progresores muy lentos vean esto a lo largo del tiempo abajo es la fecha y en video podemos ir viendo cómo va creciendo la zona de atrofia y lo mismo lo vamos a ver ahorita que cambie de imagen para que lo puedan ver cómo va a ir aumentando el tiempo los años los estudios y cómo va creciendo la zona de atrofia pero quiero que se fijen ahora que cambie de imagen cómo la zona de atrofia muchas veces sigue las zonas de hiperautofluorescencia que son las zonas donde el epitelio pigmentado está en un mayor estrés y es la zona donde va creciendo precisamente la zona de atrofia en este caso por ejemplo si nosotros vemos en este en este ejemplo es un paciente que tiene una pequeñísima isla central que está casi normo autofluorescente y eso lo vemos con mucha frecuencia son pacientes que incluso pueden tener agudezas visuales útiles 20-40 algunos 20-50 20-30 pero se quejan muchísimo ¿por qué? porque eso lo ven exclusivamente con ese pedacito que está en el centro mientras que todo lo que está alrededor no lo pueden ver porque ya hay pérdida de fotorreceptores del epitelio y secundariamente fotorreceptores entonces obviamente la lectura y todo esto es difícil y bueno para cuestiones de investigación nos permite también poder trasladar estas zonas absolutas de hipoautofluorescencia con una cuantificación automática y poder nosotros ir cuantificando el área de progresión a lo largo del tiempo de hecho esta es la manera en que los estudios por ejemplo de Lampalizumab que llegó a su fase 3 y que ya no siguió porque no tuvimos diferencias entre los inyectados sino entre el placebo y el Lampalizumab pues no esta atrofia no mostró este crecimiento no mostró diferencias entonces la gran ventaja es disminuir la tasa de progresión y eso es midiendo y la mejor forma de medir este tipo de patología es con la autofluorescencia claro que hay otras patologías donde nos es útil por ejemplo en este paciente que tiene una oclusión vascular pues podemos ver precisamente perfectamente los quistes donde se ven muy bien ahí claro que los podemos ver en una angiografía con floreceína como lo vemos aquí pero vemos más bien en la angiografía con floreceína una hiperfluorescencia difusa pero claramente los quistes y la zona afectada del lado derecho o en este caso obviamente en las pacientes con coroidopatía cerosa central crónica que muchas veces en el adulto es un reto porque se puede confundir con una degeneración macular pues el hecho de tener una afectación hacia la parte inferior pues es muy importante o en este caso por ejemplo de foseta del nervio óptico donde en una angiografía con floreceína el paciente pues se queja de que no está viendo hay un poco de hiperfluorescencia pero en términos generales vemos bien la mácula pero en la autofluorescencia vemos precisamente toda esta zona que es la zona afectada del líquido que está precisamente transminando de la foseta del nervio óptico y eso es en imagen en una imagen de autofluorescencia de alta definición como es la que está a la derecha incluso podemos ver los exudados que hay en este líquido que está ahí o este paciente que llega con trauma y podemos ver de nuevo todas las modalidades de imagen arriba a la derecha vemos la imaginología en la longitud del azul por eso vemos perfectamente el brillo y el relieve elevado que es arriba a la derecha pues vemos otras cosas que tienen que ver con las zonas profundas en la imagen de la fotografía clínica pues vemos que puede ver ahí zonas de sangre pero si yo le hago la autofluorescencia veo cosas que no podía yo más que sospechar tal vez por la agudeza visual que son estos trazos de fracturas coroideas que perfectamente se pueden distinguir aquí en la imagen de autofluorescencia ¿no? y finalmente en esta primera etapa como corolario de esto voy a hablarles de una modalidad que tiene incorporada esta tecnología del espectralis que es la imaginología de multicolor y que es la imaginología de multicolor aquí le estoy poniendo cuatro ejemplos clínicos pues parece una foto clínica pero no es una fotografía clínica lo que estamos viendo son estructuras y estamos viendo una combinación de todo lo que les dije de tres longitudes de onda y tiene que ver más que el color tiene que ver la estructura vean ustedes recordemos si yo irradio en el azul voy a ver la superficie de la retina si yo irradio en el verde todo el intersticio de la neuroretina y en el infrarrojo las zonas profundas del epitelio pigmentado de la retina pero ¿qué pasa si yo combino estas tres longitudes de onda? lo que pasa es que yo tengo una imagen que llamamos de multicolor no es una fotografía clínica la fotografía clínica como está en el ejemplo del lado izquierdo es una imagen óptica que irradia toda la retina aquí es combinar de forma individual estas tres imágenes y alinearlas utilizando obviamente un este oftalmoscopio de barrido de láser con focal entonces lo que hace la imaginología en multicolor es entrar utiliza estas tres longitudes de onda hace un rastreo de todo el polo posterior que está ahí y lo que me permite es ver la parte superficial la parte intermedia en la retina y finalmente la parte profunda y estas tres nos dan esta imagen que si adquiere un color pero no es un color directo y es un color que tenemos que empezar a interpretar entonces la longitud del onda del azul me ve lo superficial la longitud del verde me dice la integridad retiniana y la parte superficial del epitelio y finalmente la infrarroja el complejo del epitelio pigmentado de la retina y la coroides juntando todas estas tres pues me lo reúne toda esa información en una sola imagen que es la que tenemos que empezar a interpretar y obviamente una gran ventaja es que la imagen de multicolor la podemos hacer de forma simultánea con la tomografía estructural entonces vamos a ver por ejemplo algunos ejemplos de algunas patologías aquí y cómo interpretarlas veamos por ejemplo esta primera que es la membrana epiretiniana pues sí son patologías cotidianas que vemos nosotros pero nos permite tener un mucho mayor detalle por ejemplo de la extensión muy clara de todos los límites de esta membrana epiretiniana que más que en la tomografía porque mucha gente me da eso es algo que yo nunca he entendido muchos colegas amigos míos entran a la a la cirugía de membrana epiretiniana con un OCT realmente más que el OCT pues lo que nos sirve es esta imagen para saber dónde están los límites de la membrana y todo el área que tengo que tratar o este epitelio pigmentado de la retina despegamiento del epitelio pigmentado de la retina una de las características diagnósticas en imaginología en multicolor es que lo que vemos verde son zonas elevadas es como se ve esto que vemos aquí en verde en el centro pues este es el despegamiento del epitelio pigmentado de la retina pero como está en verde y sé que es una imagen en multicolor sé que es una zona que está elevada y lo vamos a ver en algunas otras cosas o este paciente que tiene drusas reticulares en un paciente con degeneración macular relacionada con la edad este otro caso que es un paciente que tiene pliegues coroideos vemos perfectamente como esos pliegues vienen en la parte profunda se ve como una alfombra mal tendida perfectamente y ahorita vamos a ver cómo es su correlación con la tomografía estructural o los síndromes de tracción vitreo macular que vemos aquí que de nuevo esta es una imagen muy útil para la planeación quirúrgica no solamente nos sirve en este tipo de patología sino por ejemplo en estos dos casos ese brillo que está alrededor del nervio óptico a lo largo de las arcadas es el brillo de la capa de fibras nerviosas y podemos ver en estos dos casos perfectamente cómo si nosotros comparamos la mitad superior con la mitad inferior lo que tengo señalado ahí en ese círculo verde pues son zonas de pérdida o de defectos del epitelio pigmentado de la retina que muchas veces en pacientes con glaucoma lo podemos tener y ustedes ya pueden ver aquí perfectamente vislumbrar ese defecto epitelial ese defecto de la capa de fibras nerviosas en este paciente que tiene glaucoma en otro tipo de imagen pues vemos por ejemplo lo que tenemos en una imagen de cámara de fondo vemos esa neovascularización del nervio óptico pero cuando lo hacemos con imagen multicolor pues nos da una idea mucho más clara de toda la elevación y nos da una idea de qué tan pegado está ahí y una pues una relación estructural pues mucho más definida simulando más lo que sería una imagen en tercera dimensión a lo que vemos en un plano de dos dimensiones con una cámara de fondo en el caso del paciente con pliegues coroideos como puedo ver aquí si yo hago una correlación con la tomografía estructural pues vemos precisamente todos estos pliegues como vienen precisamente del epitelio pigmentado de la retina allá abajo igual que en las drusas reticulares pues podemos ir haciendo una correlación uno a uno por la ventaja de poder combinar ambas tecnologías o en el caso de las diferentes drusas suaves que tenemos aquí o de la membrana epiretiniana que yo decía es decir en una cirugía es mucho más útil en lugar de tener una tomografía que ya sé que va a haber pliegues que ya sé que va a tener así pues exactamente los bordes hasta donde está la imagen esta y finalmente para terminar quisiera hablarles un poquito como un ejemplo porque creo que ya vamos casi sobre el tiempo para tener creo que el caso clínico y preguntas y todo esto de algo nuevo que hemos estado haciendo desde hace pues ya un par de años que es la utilidad de la micropenimetría en patología macular volviendo el abordaje analítico estructural de las enfermedades retinianas tiene que ser un abordaje multimodal como lo que vemos aquí un abordaje de diferentes esferas diferentes realidades de esto pero la igual que anatómicamente la imaginología multimodal es importante algo que nos hemos quedado muy cortos en retina es un abordaje multimodal en la parte funcional macular y normalmente solamente nos quedamos en la agudeza visual mejor corregida a veces algunas veces hacemos sensibilidad al contraste pero todo lo demás que es pruebas de fotoestrés pruebas de color de visión al color y micropenimetría pues son cosas que no hacemos en realidad de rutina y que debemos de verlo y esto es importante porque la agudeza visual ya sabemos no correlaciona muchas veces con la patología y también se ha visto que los cambios en la función macular que se pueden obtener cuando medimos por otro lado la sensibilidad macular que es lo que vamos a hacer en la micropenimetría si tiene correlaciones muy importantes con los grosores maculares esta de la micropenimetría es una tecnología antigua es un abordaje antiguo desde los setentas estaba la primera versión del oftalmoscopio de barredo de láser este no era con focal nada más oftalmoscopio de barredo con láser y las nuevas tecnologías básicamente hay dos la más común la más estandarizada es la de la tecnología maya de la casa centerview italiana y el nuevo equipo de naide que también es bastante bueno en el caso lo que les voy a presentar es lo que hacemos con la micropenimetría de maya que es donde tenemos experiencia que es una cámara de fondo no mediática que nos da una imagen razonable no de alto contraste como les mostré con el espectralis pero razonable de imagen de infrarrojo que ven ahí y a esta imagen de infrarrojo se sobrepone un análisis tanto por un lado de la sensibilidad retiniana que es en lo que me voy a enfocar pero también hace un análisis de la capacidad de fijación del paciente que no voy a emplear mucho tiempo en eso para determinar lo que es el locus de fijación preferencial y esto es sumamente importante para la rehabilitación de pacientes con enfermedades maculares tengo pacientes con degeneración macular que han mejorado ya después de estabilizados y todo que me de atenderlos por degeneración macular húmeda o seca que pueden mejorar de 2400 a 2050 exclusivamente con el entrenamiento de esto ¿cuáles son los análisis o qué es lo que hace la microperimetría? es un análisis de la sensibilidad retiniana y es muy similar a lo que hacemos en la campimetría automatizada estándar es decir me va a medir en esta serie de 37 puntos hay diferentes pruebas esta que le estoy mostrando aquí es de 37 puntos lugar punto a punto qué tan sensible es la retina en cada uno de ellos y esto es un estímulo de una luz led blanca que tiene un tamaño goldman 2 donde se prueban 36 decibeles de intensidad ¿qué es esto de la escala de decibeles? lo que hace la microperimetría muy similar a lo que hace la campimetría es manda en cada uno de estos puntos una luz muy tenue de 36 decibeles si el paciente la detecta contesta apretando un botón y entonces lo marca en el color de la sensibilidad que tuvo si no lo ve entonces manda de forma aleatoria un impulso más intenso si no lo ve manda uno más intenso y esta escala logarítmica inversa donde cero es la máxima intensidad de luz y que si el paciente no lo ve pues no hay sensibilidad retiniana ¿de acuerdo? una característica de todos los equipos de microperimetría es que están estandarizados para ellos mismos pero no hay compatibilidad entre equipos porque la estandarización del mínimo de luz al máximo de luz varía dependiendo de la fuente de luz por eso los resultados siempre deben de compararse con el mismo tipo de equipo no hay estandarización entre los equipos distintos entonces en el caso de la microperimetría tenemos cuatro tipos de pruebas la estándar que son 37 puntos divididos en 10 grados con cambios de 4 decibeles nos da un índice de integridad macular hay otros que se llama de supraumbral que es para pacientes que tienen mucha mayor patología nada más prueba dos niveles de sensibilidad 27 y 25 decibeles hay otro de cuatro niveles fijos y otro para detectar escotomas para que nos sirve uno para una mejor evaluación de la función macular y su relación con otras modalidades de imagen y nos da una idea completa de la patología macular para ver ciertos desenlaces de tratamientos médicos y quirúrgicos para la determinación de toxicidades retinianas y para la rehabilitación visual y por fines de tiempo solamente les voy a mostrar este caso para que vean lo útil que es este es un paciente una gente muy distinguida muy reconocida en México un abogado que fue miembro de la corte internacional de justicia llegó a la clínica me lo refirieron diciendo por mala agudeza visual el ojo derecho estaba en 2040 el ojo izquierdo en 2060 y la fotoclínica muestra esto que ustedes están viendo aquí pues es un paciente de mayor edad 70 años que tiene pues ciertos cambios propios de degeneración macular en el caso del ojo derecho hay una zona clara de atrofia geográfica nasal a la fobia y en el otro en el ojo izquierdo igual pero en realidad si ustedes lo ven pues la zona central de la fobia se ve bien es decir no se ve con gran patología esta es la imagen esta es la imagen el abordaje multimodal con todos los modos de imagen que les acabo de decir terminando con la angiografía con fluorescina del lado derecho arriba es el ojo derecho abajo es el ojo izquierdo y si nosotros vemos en la segunda fotografía de la izquierda de la derecha que es la imagen de autofluorescencia que es lo que nos guiaríamos para ver donde no está viendo el paciente pues arriba en el ojo derecho solo tiene esas dos sonitas lejanas a la fobia y en el ojo izquierdo pues tiene una muy pequeñita por arriba es decir es un paciente que debería tener buenos niveles de lectura y buenos niveles de agudeza visual estaríamos de acuerdo y si yo hago la tomografía estructural en el caso del ojo derecho pues veo que el epitelio pigmentado de la retina pues si tiene sus alteraciones su atrofia pero si veo la capa de todas las zonas de la retina externa que corresponden a los fotorreceptores en la capa de fotorreceptores en la membrana limitante externa la nuclear externa pues vemos que está íntegra está corrida y en el caso del ojo izquierdo salvo esa síndrome de tracción vitroemacular focal pues también se ve bien pero aquí nos empiezan a llamar algunas cosas si nosotros vemos el grosor macular está pues dentro de parámetros razonables 269 y 259 micras pero si atienden ustedes al volumen que es una cosa que siempre tenemos que ver en OCT el volumen el volumen normal es de 850 y aquí estamos teniendo un paciente que tiene 767 de volumen en el derecho y 730 en el izquierdo de nuevo la fotografía clínica el paciente esto regresa a mí me vio en el 18 pues le di sus antioxidantes bueno no no son antioxidantes le di pigmentos maculares yo nada más receto gluteína cesantina y menzosa cesantina y regresa más o menos con la misma visión un poquito menos en el ojo derecho y diciendo que no ve quejándose mucho que no está viendo bien vuelvo a hacer el estudio pues han aumentado algunos puntos de autofluorescencia de hipoautofluorescencia pero no que no involucran el centro sigue en la tomografía estructural estable y sigue la presencia de ese síndrome de tracción vitro macular pero el volumen macular disminuyó un poco más aquí tenemos un comparativo arriba de febrero del 2019 y abajo en junio del 2019 vemos que el volumen bajó en ambos ojos un poquito y entonces se me ocurre hacerle la microperimetría y entonces en la microperimetría arriba donde tengo la flecha verde esa nube de colores es una nube que es el área de digamos representativa de la sensibilidad retiniana en esos 37 puntos si fuera normal estaría en esto que ustedes ven en el centro en esta barra de nuevo están los decibeles la normalidad la curva de normalidad es donde está esa curva verde ahí debiéramos de caer todos nosotros y las barras grises son la distribución de la sensibilidad retiniana de este paciente y vemos que tiene una pérdida importante de moderada a grave en toda esa zona es decir a pesar de que la tomografía estructural se ve bien salvo el volumen que eso que no está hablando de pérdida de tejido salvo que la autofluorescencia me dice que pues no o sea son zonas que están todavía no muertas la menor parte de ellas vemos que el promedio de la sensibilidad está en 13.2 decibeles francamente anormal aunque es un paciente que todavía tiene una buena fijación eso lo veo abajo a la derecha en estos puntos azulitos que están ahí tienen que estar todos muy centrados para decir que es un paciente que tiene buena fijación entonces eso es lo normal esto es donde está el paciente y vemos que tenemos una anormal el índice de integridad macular es anormal y tenemos un promedio anormal de la sensibilidad retiniana con una buena fijación y en el otro y la fotoclínica pues no se ve tan mal ¿no? hay una ¿y qué significa esto para el paciente? el paciente por eso con degeneración macular nos dice me falta luz y es cierto porque si nosotros atendemos a que no está teniendo una buena sensibilidad sí ve pero le falta una mayor intensidad entonces eso es lo que ocurre y si nosotros combinamos esa fotoclínica con la autofluorescencia y con esto yo combino lo que está sucediendo con la microperimetría pues me da una idea muy clara de qué es lo que tiene el paciente la microperimetría me ha servido verdaderamente de forma muy importante para entender al paciente y el paciente entiende ya claro cómo está viendo cuando le mostramos esto esto es el otro ojo que vemos dónde se encuentra el paciente en una pérdida mucho más importante de la visión tiene 9.8 de 0 a 36 que es lo normal y aún conservando una buena fijación entonces es un abordaje donde combinamos la parte funcional y la parte de la estructura y para fines de tiempo no voy a mostrar este otro caso más bien para dejarlo para preguntas y el caso clínico que sigue y yo les agradezco mucho su atención a a a a estos temas muchísimas gracias doctor si tienen por ahí alguna duda algún comentario por favor escríbalo en el chat para poderlo hacer llegar Raúl ¿tienes algún comentario alguna pregunta? muy interesante tu charla Hans Hans una pregunta ¿tú crees que la tecnología ha avanzado bastante hemos visto cómo han cambiado los equipos en los últimos 15 años sobre todo en los últimos 10 años pero yo creo que ha avanzado tanto que ha dejado de lado cosas como por ejemplo la angiofloreceinografía con floreceína yo creo que tenía una escala de de color de negro a blanco y ustedes saben que hay una gama muy grande de tonos de negro a blanco que nos permitía crecer rápidamente algún tipo de lesión ¿tú crees que la tecnología ha sobrepasado y nos ha quitado ese placer retener ese tipo de exámenes que teníamos antes? yo me acuerdo en la PEC como teníamos esas impresiones en blanco y negro que eran clarísimas ¿no? ¿algún comentario al respecto? bueno sí realmente ya ya ni hay donde revelar los 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 codalites de de las angiografías que hacíamos antes en el papel este como de radiografía ¿no? pero ahora realmente los sistemas de digitales son superpoderosos más bien yo creo que tenemos que aprender a indicar la tecnología este de acuerdo a la patología porque hay las dos tendencias antes se abusaba tal vez de la floreceína porque aparte no teníamos otra cosa antes del OCT solamente durante décadas y décadas de los 60 al 2000 nada más hubo 40 y tantos años nada más hubo angiografía con floreceína pero ahora vamos estamos en el otro lado muchas patologías que deben de ser estudiadas con angiografía con floreceína pues no sé si es porque ya no aprendieron a indicarlas o por miedo este a la floreceína pues que si tienen sus efectos colaterales pero afortunadamente son muy remotos se ha dejado de hacer entonces yo creo que en todas las patologías vasculares debemos por lo menos en la evaluación inicial por lo menos seguir haciendo angiografía con floreceína y combinarla con todo lo demás de la herramienta multimodal nunca un solo modo de imagen nos va a dar una comprensión adecuada de la patología del paciente y la evaluación de los desenlaces terapéuticos que pongamos ¿no? ¿Algún comentario? Sí hay una pregunta aquí ¿Algún? ¿Algún pregunta? Hay una pregunta aquí del doctor Héctor Guillén dice la imaginología con focal multicolor ¿sólo es usada por Heidelberg o también por otras compañías y desde cuándo se usa? Hasta donde tengo entendido sí es un tipo de imaginología utilizada exclusivamente por Heidelberg por el Spectralis y es una el Spectralis es una tecnología una plataforma que se puede configurar de diferentes maneras tiene que tener la configuración de hacer multicolor porque no todas tienen las tres longitudes de onda ¿de acuerdo? entonces y aproximadamente tendremos unos cinco años con imaginología de multicolor pero la verdad es bien bien útil cuando ya la aprendemos a ver incluso es mucho más útil que que la fotografía clínica la fotografía clínica depende de la cámara de fondo depende de muchas cosas ¿no? entonces sí tiene cinco años aquí hay una siguiente pregunta que acaba de hacer Andrea Costa que dice ¿en qué caso se ordena OCT angiografía? este es otro ese es otro tema muy grande ¿no? la OCT angiografía y hoy por hoy la OCT angiografía yo yo hace tiempo participé en un debate en el Congreso Mundial de Retina no en contra pero sé que la OCT angiografía todavía no estaba lista para el tiempo estelar para el Prime Time era el tema pero dicho eso que en ese momento yo sentía que no cada vez más en todos mis pacientes que tienen neovascularizaciones coroideas en el seguimiento de los casos siempre volteo a ver a la angiotomografía y es en muchos muchos casos sumamente útil yo creo que en todos los pacientes que tienen degeneración macular obviamente neovascular pero aquellos que tal vez no están exudados pero tienen despegamiento del epitelio pigmentado es la mejor herramienta para ver lo que ahora está clasificado como neovascularizaciones coroideas antes llamadas quiescentes y la terminología actual es neovascularización coroidea no exudativa y hemos aprendido muchas cosas con la angiotomografía por ejemplo que hay pacientes que están en perfecto control en el esquema de tratar y extender que lo estamos extendiendo cada tres meses cada cuatro meses están con inyección ahí pero si hago y comparo las angiotomografías a pesar de no tener exudación las neovascularizaciones siguen creciendo y esto es porque ya está descrito una serie de factores de crecimiento que se activan neovasculares que se activan con el bloqueo selectivo del factor de crecimiento vascular endotelial entonces muchas veces en estos pacientes estamos haciendo tratamiento anti exudativo y no siempre anti angiogénico correcto bueno si tiene alguna otra pregunta si no pasamos al caso clínico algún comentario pasamos bueno a continuación va a estar con nosotros presentándonos el caso clínico la doctora Carol Villafuerte ella es fellow de segundo año de retina y vitrio y aquí del instituto tenemos salud bienvenida Carol ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches a todos saludos a todos me encantó la clase hoy día vamos a hablar de un caso clínico que justo lo tuvimos hoy en o hace una semana en la consulta y fue como anillo al dedo quise traerlo para poder verlo con todos ustedes entonces vamos a empezar tenemos aquí que es un paciente de sexo masculino de 54 años de edad de raza mestiza procedente de Lima el tiempo de enfermedad por el que viene es un tiempo de un mes de inicio insidioso curso progresivo y el motivo de la consulta fue que el paciente refiere una disminución de la agudeza visual progresiva en ambos ojos antecedentes personales y familiares niega y la agudeza visual con la que viene es en el ojo derecho de cuenta dedos corrige a 20-60 y en el ojo izquierdo de cuenta dedos corrige a 20-40 en la reflexión vemos que tiene una esfera de más 13 con 0.50 cilindro y en el ojo izquierdo más 14 con 0.50 cilindro al examen oftalmológico encontramos presiones intraoculares en 10 en ambos ojos en el segmento anterior lo único que podría hacer es que la cámara está bastante estrecha por lo mismo que es hipermetro bueno vamos a pasar a lo que es el fondo de ojo en el fondo de ojo nos llamó la atención vemos aquí unas retinografías de ambos ojos a color de campo amplio donde vemos que lo que nos caracteriza son la tortuosidad de predominancia de la parte venosa vemos que los vasos venosos se encuentran tortuosos en el ojo derecho y en el ojo izquierdo también lo tenemos pero en menor cantidad en el área macular podemos ver unas zonas cambios de pigmento como zonas de cambios de pigmentación o alteraciones del pigmento tanto en el área parafobial en el área perifobial de ambos ojos al examen le pedimos los exámenes para poder evaluarlo determinar el motivo de su baja visión entonces le pedimos una tomografía en la tomografía lo que encontramos es que tenía un engrosamiento de las capas tenemos un 380 en el ojo derecho con 364 en el ojo izquierdo un volumen de 1058 y de 1029 siguiendo con los exámenes que usualmente pedimos otro de los exámenes importantes era la angiografía donde hacemos la correlación con estas imágenes de la foto con lo que es la autofluorescencia que hoy día hemos visto y las angiografías que tenemos esta es la del ojo derecho donde vamos a encontrar que tenemos en la autofluorescencia zonas de hipoautofluorescentes hipoautofluorescencias que ubicamos tanto en la parte de la arcada temporal también en la arcada temporal inferior tenemos uno y una pequeña en la arcada nasal en la zona nasal en lo que es la angiografía vamos a ver que estas zonas hay unas zonas donde vamos a tener ciertos hiperfluorescencias estas hiperfluorescencias no aumentan tanto en los tiempos así que probablemente se llevan a cambios en el LPR o daño al LPR en el ojo izquierdo vamos a ver que tenemos mayor cantidad de zonas en la autofluorescencia de hipoautofluorescencia como se ve arcadas temporales superiores que a la hora que la vamos a examinar en la angiografía vemos que estas zonas se mantienen y se ven hiperfluorescentes entonces desde esta última imagen porque esta última imagen nos da una idea del diagnóstico ya asumo que varios ya han dado con el diagnóstico podemos ver la ecografía que fue lo último que le pedimos donde le pedimos que midieran las capas de lo que es tanto de la coroides como es de la esquera y se encontraron que las capas de la coroides y esquera se encontraban aumentadas en tamaño por ende con todos estos datos que hemos sacado del paciente pudimos determinar que era un paciente hipermetrope bastante alto de más 14 más 13 con un engrosamiento y con el edema en la mácula entonces uno de los diagnósticos que es de descarte pero en este caso es el primero que pensaríamos sería el síndrome de fusión uvia entonces como no quería dejarlo como un solo caso les presento otro caso así cortito para que tengan idea de cómo se presenta esta patología y las imágenes que podemos ver y las diferencias este es otro paciente masculino de 58 años vemos que tiene un tiempo de enfermedad de 20 días igual baja de visión en ambos ojos no tiene ningún antecedente personal pero tenemos acá una baja de visión el ojo derecho 20-150 y el ojo izquierdo 20-50 y otra vez tenemos la hipermetropía de más 10 y más 11 en el examen oftalmológico vemos que no hay alteraciones las presiones también están en 10 y en el fondo de ojo logramos apreciar si se dan cuenta en el ojo derecho se ve emborramiento del borde de la papila acá no podemos ver lo que son las dilataciones de los vasos pero si se dan cuenta hay unas zonas cambios en la pigmentación como elevaciones que podrían corresponder a edema localizado en el ojo izquierdo se ven cambios en la pigmentación del área fobial pero no se logra ver más se le pide una tomografía este paciente es un paciente que nosotros le hemos visto o sea se ha visto en el departamento de retina ya tiempo tenemos un cambio voy a mostrar las imágenes de hace dos años y las imágenes de hace un año para que vean cómo ha sido el cambio este paciente también ya vino a nuestra institución con el diagnóstico de síndrome de fusión ovial entonces en el ojo derecho vamos a ver que inicialmente cuando vino hace dos años tenía líquido subretinal cuando pasaron los años vemos que ese líquido se reabsorbió los grosores también se disminuyeron de 191 a 172 y en el ojo izquierdo pasó lo mismo de 278 a 250 estas son las imágenes iniciales con las que vino donde podríamos encontrar lo que era el líquido tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo que es el líquido subretinal las angiografías vamos a contrastar las angiografías hace dos años y hace un año esta es la angiografía del ojo derecho donde se pueden ver las zonas y lesiones estas lesiones en los pacientes de síndrome ovial se llaman lesiones aliopardadas que son como secuelas del daño de lo que es el líquido que se reabsorbe finalmente este es el ojo derecho también pero ya con dos años después donde vemos que las lesiones aumentan en tamaño y vemos que deja una mayor secuela en el área macular en el ojo izquierdo vamos a encontrar pequeñas lesiones se ve mucho más tranquilo que el ojo derecho y cuando pasa el tiempo vemos como las lesiones van aumentando y el paciente felizmente todavía preserva lo que es el área macular igual tenemos una ecografía ecografía también nos indica que tiene engrosamiento tanto de la esclera como de la coroides con una agüesa visual en el 2020 de 20,400 es decir disminuyó de 20,150 a 20,400 entonces ya más o menos les dije cuál es el diagnóstico y es el síndrome de fusión uviel la fusión ocurre cuando el fluido ya sea trasudado o exudado escapa de un compartimiento vascular al tejido o cuerpo la fusión uviel es cuando el trasudado escapa de la coriocapilaris a un espacio potencial de alrededor causando engrosamiento de la coroides o desprendimiento coroidero puede estar asociado con fluido en el espacio subretinal y esto puede llevar a desprendimientos de retina ceroso secundario la fusión uviel idiopática o también llamado síndrome de fusión uviel es un diagnóstico de exclusión acá tengo todos los diagnósticos diferenciales con los que podemos descartar o podemos hacer el diferencial una de las más comunes es lo que es la central cerosa crónica otras son las escreditis posteriores el desprendimiento de retina reumatógeno las coroides multifocales melanomas oviales metástasis el bocoyanay y las enfermedades sistémicas como el nixedema o el miloma múltiplo la clasificación puede estar asociado a pacientes con hipermetropía o nanostalmos y también puede ser los idiopáticos las características clínicas las hemos visto en ambos casos vemos que estos pacientes suelen tener un periodo de remisión y luego una pérdida severa debido a que el fluido que se localizaba se vuelve crónico en el espacio submacular y finalmente se ven como cambios en el EPR se presentan ambos ojos en el 65% de los casos y la incidencia no ha sido reportada ya que es una enfermedad extremadamente rara está asociada a nanostalmos que estamos hablando de más 8 dioptrías a más 20 dioptrías o menor de una longitud de una longitud de 21 metros el segmento posterior vamos a encontrar lo que habíamos visto elevaciones coroideas fluido subretinal cambios secundarios del EPR que están descritas como manchas de leopardo y el desprendimiento de retinas cerosas el motivo por el cual se cree que se presenta esta enfermedad son principalmente dos de ellos uno la compresión de las venas vorticosas en menor porcentaje que se cree que por el engrosamiento de la esclera ocluye el flujo venoso de lo que serían las venas vorticosas y el otro más importante que es la reducción de la permeabilidad de las proteínas esclerales ya que el fluido se mantiene por fuerzas osmóticas debido a una reducción de la difusión tanto de las proteínas como del agua porque la esclera se encuentra muy engrosada existen otros motivos como reducción de la conducción hidráulica escleral la hipotonía crónica y la permeabilidad aumentada de la coroides histológicamente lo que se encuentra en los pacientes es que cuando se hace un corte encontramos material almorfo parecido a glucos aminoblicanos que llenan esos espacios interfibrilidades del tejido escleral y producen una disrupción de las fibras de colágeno y estos cambios finalmente en la esclera hace de que tengamos una dificultad para la salida en los tratamientos hay distintos tipos de tratamientos desde descompresiones de las venas vorticosas hasta lo que es la esclerotomía y esclerotomías esclerectomías y esclerotomías donde se hacen pequeñas ventanas uno de los estudios es el de Johnson y Gass que habló de 23 ojos donde se encontró una mejora anatómica luego de hacer la esclerotomía en 83% con una sola cirugía y 96% cuando teníamos una o dos la visión en estos pacientes mejoró dos líneas en 56% de los pacientes se estabilizó en 35% y empeoró en 9% uno de los estudios que encontré que nos quise traer es el tratamiento de corticoides en la mayoría de la literatura habla de que los corticoides realmente no tienen implicancia no encontraron mejora pero este estudio publicado en el 2017 por Carol Schill colaboradores presentó de que utilizando distintas rutas de corticoides podíamos lograr un control de la enfermedad en el 95% y llevaban a un ranco de cirugía por la ventana escleral a solo un 5% entonces de acuerdo con este estudio los corticoides podrían beneficiar a este síndrome para poder tener algún tipo de mejora final en esos pacientes eso sería todo muchas gracias ¿alguna pregunta sobre el caso clínico? excelente caso Carol oye ¿qué tan común es encontrar esta patología? es súper rara muy muy rara no hay una incidencia porque es bastante rara por eso tenemos dos casos y son de la cárcel pero bueno ¿hicieron algún seguimiento de una probable metástasis o? sí hay uno hay uno que tiene seguimiento de dos años doctor tiene seguimiento y lo que se ha bajado la visión es porque justo las lesiones fueron en el área fobial entonces por eso la visión sigue empeorando pero el otro paciente lo acabamos de ver hace una semana así que recién estamos completándole la batería de exámenes excelente bueno pues agradecerles a todos por estar con nosotros conectados gracias gracias doctor Jan gracias Carol gracias Raúl por estar con nosotros moderando y gracias gente gracias Carol gracias doctor Fromo y bueno hoy es el cumpleaños del doctor Raúl Vargas y aquí está ahora sí que en su cumpleaños aquí apoyando la parte académica muchísimas gracias Raúl gracias por la invitación hasta luego un fuerte abrazo chao chao